Voy a hacer un gran rumbo, vengan todos los vecinos, aquí les tengo aguardiente y varias botellas de vino, ya se formó el vacilón, que venga todo el que quiera, y esta rumba ya empezó, que nadie se quede afuera. El género musical que yo interpreto es el afrontillano, como el cha-cha-cha, el bugalú, la cumbia, el bolero, el son, esos temas me han influenciado siempre porque toda la vida los he escuchado, los he bailado, los he bailado siempre. Vengo de una ciudad de Cali, donde estos ritmos se erradicaron, Cali recibió estos ritmos con los brazos abiertos, ahí se quedó, llegó, y yo desde pequeñita he bailado, he sentido la música por todos lados. He escrito tres canciones, cumbias, porque pienso que cualquier colombiano que se encuentre en el exterior debe siempre hacer ver sus raíces. Mi carrera musical la inicié como bailarina, inicialmente en las fiestas populares, después hice parte de un grupo de baile, solo mujeres, se llamaba Las Pabulosas. Luego se hizo una selección muy importante en la ciudad de Cali, de 40 bailarines, donde fui escogida como una de las mejores bailarinas. Este grupo terminó y pasé a ser parte del ballet Azúcar de Cali. Esto fue una época bastante importante de mi carrera musical como bailarina. Comedia, comedia, acabemos con este mal, porque ya no quedó nada y nuestro amor vivo al final. Comedia, comedia, a tu lado no puedo estar, sigue tú por tu camino con tu orgullo y falsedad. Inicé a cantar por pura casualidad, realmente yo estaba haciendo un comercial para televisión, un comercial publicitario para Calzado Bersilia. Y bueno, entre una pausa y otra, se decidió que teníamos que hacer como una recocha. Yo empecé a cantar y para mi fortuna estaba, digamos, el propietario de ese programa de televisión que se llamaba Soneros 2 de Cañaveral Televisión. Un programa bastante visto en la ciudad. Me propusieron de ir a cantar, con la fortuna que me gané el concurso, imagínense. Me gané el concurso y bueno, el premio me lo dio nada más y nada menos que el maestro Jairo Varela. Yo vi bajar de la montaña esa todo mi pueblo. Venía toda la gente del tiple de mi pueblo, el pueblo donde yo nací. Y me esperaban de todo. Luego nos fuimos, me hicieron una grandísima fiesta. Y bueno, ahí terminó mi, ahí empezó realmente mi carrera como cantante. Una de las satisfacciones grandes que he obtenido es haber grabado mi primer CD, escuchar mi música a nivel europeo, ver mis videos que los pasan en programas de televisión, acá en programas musicales, ver el público, el público que baila, mi música que la canta y ver el público colombiano que es talmente exigente, cantando y bailando mi música fue una de las satisfacciones más grandes que yo he recibido. Escuchan bien. Llegó la regla del Bipalú. Mi futuro inmediato, tengo un proyecto muy importante, sería hacer un ensamble. El ensamble de Venicia, bailarina y Venicia cantante. Yo tengo que presentarle al público esto que yo he logrado durante tantos años, con un grupo de apoyo, un grupo de bailarines que me van a acompañar. Eso es mi futuro inmediato. No he llegado todavía, estoy caminando, estoy caminando y yo sé que vamos a llegar. Con el apoyo de todos ustedes, yo sé que yo voy a lograr este sueño que yo tengo. Espero poder realizarlo de la mejor manera posible. Mi música tiene que llegar al público latino y bueno, al público europeo también. Debemos luchar por los sueños, por todo lo que nos proponemos, porque es importante llegar. O sea, tú te caes y te levantas. Te caes y te levantas porque los sueños se deben realizar, los sueños son esos. Yo estoy luchando por mi sueño y yo sé que voy a llegar. Es un proyecto bastante importante, un proyecto ambicioso, que yo lo quiero llevar a ustedes con todo lo que yo tengo dentro, con mi música, mi rumba, mi sabor, para el público que digamos que es el que me da la satisfacción. ¡Vinicia! ¡Vinicia!